Compórtese, diputado, no sea patán. Un saludo a las mujeres, a las esposas, a las hijas, a las madres, a las dignas mujeres de los presos políticos de Venezuela. Un saludo a todas esas mujeres amas de casa que día a día brincan y saltan para que su presupuesto les alcance para comprar los alimentos para todos sus hijos. Un saludo a la familia de Evangelina Carrizo, una mujer asesinada en el Estado Zulia, asesinada por la espalda y que todavía en estos momentos no se le ha hecho justicia a su crimen. Un saludo a la jueza FIUNI, secuestrada por este gobierno nacional. De corazón, como mujer venezolana, hubiera querido, de corazón hubiera querido que este gobierno en estos 13 años hubiera trabajado por la mujer venezolana, que hubiera hecho políticas coherentes que realmente sacaran de la pobreza a muchas mujeres de esta patria. Las mujeres que somos dadoras de vida, las mujeres que cada día ven las esperanzas en sus hijos. Todas las mujeres de Venezuela en estos momentos piden a gritos que el gobierno nacional haga algo por ellas, políticas coherentes para sacar a la mujer de la pobreza. Porque para nadie es un secreto que la mujer humilde es la mejor pagadora de un crédito. Y una mujer, a una mujer que se le da un crédito, es una mujer que va a sacar de abajo a su familia. Pero nos encontramos con el Banco de la Mujer. Un organismo creado y que se ha quedado en el aparato porque lamentablemente no ha salido adelante para dar créditos efectivos a la mujer venezolana. Vamos a lo que es el Ministerio de la Mujer. Otro mamotreto, lamentablemente, del gobierno nacional. En donde un ministerio no tiene cartera, no tiene un presupuesto efectivo, y donde no se ejecutan planes y proyectos que puedan sacar a la mujer de abajo y de la pobreza. En donde vemos que parece ser el gobierno lo desconoce. Y veo mujeres con bigote de aquel lado. En donde las mujeres tenemos en Venezuela el índice más alto de tasa de mujeres embarazadas, niñas, adolescentes embarazadas. Tenemos la tasa más alta de América Latina. Donde tenemos la mortalidad materna más alta de América Latina. Y esto es uno de los compromisos del milenio que tampoco este gobierno nacional ha sabido darle respuesta. Señoras y señores, diputados, y pueblo de Venezuela que en estos momentos me ve, ¿qué le podemos pedir a un gobierno nacional cuando el resumen y la valoración de la mujer se ve en la frase, esta noche te doy lo tuyo? ¿Qué podemos pedirle nosotros a un gobierno nacional así? Solo exigimos las mujeres venezolanas políticas efectivas. Políticas que saquen a la mujer de abajo. Porque una madre adolescente que nace, que tiene en sus brazos a un niño es multiplicadora de niños que crecerán en la pobreza, en la tristeza, en el abandono, en el resentimiento. Y esta es la realidad de toda Venezuela. Es por esto que nosotros no votaremos este acuerdo. Sencillamente porque no corresponde a la realidad venezolana. Sencillamente porque la mujer es mucho más que unos papeles y una intención del gobierno nacional. Porque este gobierno nacional se ha quedado en intenciones. Muchas misiones. He escuchado. Muchas misiones. Acaba de leer la compañera que me precedió. Pero son misiones que no han sido efectivas para nuestra nación. Son pañitos de agua caliente. Y mientras el gobierno nacional regala nuestro dinero al extranjero,